Eh... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venete! ¿Por qué te crié yo? ¡Vamos! ¡Venete! 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 En el área, en el área, adentro. ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, capi! ¡Gracias! ¡Vamos, capi! ¡Gracias! ¡Ya estás ganando todo! ¡Gol! 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 ¡Gabo, vamos ¡Gabo! ¡Gabo, vamos Gabo! ¡Ya! ¡Gabo, vamos a marcar Gabo! ¡Gabo corre Gabo! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, Martí. ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Hacia arriba, hacia arriba! ¡Mátilo que vaya muy lejos! ¡Acá, acá! ¡Comi! ¡Comi! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! 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 ¡Rapar, arriba! ¡Rapar, arriba! ¡Rapar, arriba! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Buca jugada libre! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Vamos! ¡Anda Mati también! ¡Dale Mati pídela! ¡Mira la pelota! ¡Dale Mati! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Bien! ¡No ha salido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale Mati! ¡Liño no maac回去! ¡Liño no maac! ¡Bien! ¡Vamos! ¡ белota! ¡Vamos! 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 ¡Vente! ¡Vente! ¡Vamos Mati y pídela! ¡Entenga que no está dejes! ¡Porque mi bol... ¡Gracias! 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 ¡Hola! 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 Mirando, Mati, que Mati no llega muy lejos. Por ahí no va. ¡Cuidado, cuida la estrella! ¡Más, más, más, más! ¡Eso ahí está ahí, ahí está! ¡Cobrelo, acércate! ¡Mati, mira la pelota! ¡Ando a presionar! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue Nico! ¡Vale Mati! ¡Eso! ¡Vale Mati! ¡Vale Mati! ¡Vale Mati! ¡Mati! ¡Es corto! ¡Mana abajo! ¡Mana abajo! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Márcalo! 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 ¡Vamos, Mati! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hacia adelante, Gabriel! ¡Venga, Alberto! ¡Gracias! ¡Gabriel! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Gabriel! ¡Venga, Gabriel! ¡Arriba, arriba, arriba! 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 que buena que golas 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 que golas